Bandera, no me van a creer, pero salí a las 7, eran las 7.05 cuando salí de Tlalpan. Les doy mi palabra de honor que van a ser las 9. Este pedacito estaba lleno de accidentes, me ha aventado casi dos horas y no he avanzado nada. O sea, no he avanzado nada, ni siquiera voy a la altura de mi departamento de reforma. Espero que ya acabe este traficar para avanzar un poquito más rápido. Es que debí de haber salido más temprano, pero no, ayer me acosté. Terminamos de instalar esa cosa como dos y media, me dormí como a la una. Y luego estaba lloviendo, dije no se puede acomodar nada. Entonces dije voy a acostar y me levanté temprano como a las 6 amanecido. Dije, ahorita le echamos ganas, pero si no es una cosa, es otra. Encargar, acomodar, que se falta esto, que sube el otro. Pero bueno, pues aquí vamos, hay que tener buena actitud. Y aquí voy con el cachetón, miren. Cachetón. Hola Don Cachete. No, 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 aguas, no, no te pares, porque hay mucho mordelón. Hay mucho mordelón y por tu culpa me pueden infraccionar. Aguas Jackson, aguas Jacksonville. Saludos para toda la banda y a todos aquellos que festejan el Día de la Independencia. Miriam puso un post donde se refiere al gran país, donde hemos hecho nuestra historia. Algunos, o hicimos historia, yo estuve allá como 20 años, pero hay mucha gente que tiene sus 30 años. Y allá, pues allá compramos nuestro primer carro. Tal vez nos subimos a un avión. Tal vez compramos una casa. O sea, o sea, Estados Unidos es de muchas primeras veces. Nuestro primer buffet. Este, pues primeras veces para muchas cosas. Haber ido a un acuario. Este, tal vez hubiese una avioneta, ¿no? Una atracción bonita. O sea, fue la primera vez de muchas cosas. Porque uno cuando se fue de acá. Pues cuando uno iba a un restaurante. Cuando un carro. Cuando volar en un avión, ¿no? Entonces hay que ser agradecidos con Estados Unidos. Yo, este, aprecio mucho a la gente de Estados Unidos. A mis patrones que en su momento me dieron trabajo. A la gente que conocí. Gente muy buena. Muy noble. El gobierno, pues es otra cosa, ¿no? El gobierno es la misma basura en todos los países. Pero la gente es diferente. La cultura, la comida, las tradiciones, la seguridad. Dicen, ¿qué lugar del mundo tú puedes comprarte casi el carro que quieras? Una casa. Este, ¿dónde puedes tú comprarte unas cadenas de oro y andar caminando por tu vecindario sin miedo a que te las quiten? ¿En qué lugar del mundo uno no pone cercas en su terreno ni rejas en tus ventanas? Exacto. En los Estados Unidos. ¿En qué lugar los sueños se hacen realidad? En el Gabacho. Este, where the dreams come true in United States. Pues un saludo y con mucho respeto, con mucho cariño para la gente que ve allá. Los migrantes, los mexicanos de Estados Unidos. Bueno, todos los migrantes, pero los mexicanos de Estados Unidos son otra cosa. Les mando un saludo. Disfruten su carnita asada. Los que todavía toman, pues salud. Yo ya me retiré. Muchas gracias.